Sin duda hoy, las jóvenes generaciones leen cada vez menos. Eso es una tragedia universal. No es un problema que le pasa a Cuba. Es un fenómeno con Yoel, que estaba hablando también, que tiene que ver con una crisis cultural universal, donde la tendencia, en eso han incluido las redes que mencionaba ayer Víctor, las redes han incluido en eso la tendencia a enterarte solo de los titulares. Aunque esos titulares contengan una mentira, aunque esos titulares contengan una distorsión de la noticia, la gente tiende a ver los titulares y a replicarlos. Es decir, las redes crean una relación muy superficial de la persona con la información. Se la fragmentan. Eso no es de Cuba, repito, eso es universal. En ese contexto, por supuesto, la lectura que requiere atención, requiere concentración, requiere enfrentarse a determinados retos intelectuales, es algo que la gente tiende a rehuir. La gente dice, bueno, se lee en soportes digitales, pero se lee mucho menos y cosas de menos calidad. Cosas de mucha, de menos calidad. Y a veces cosas que tienen que ver con todas estas difamaciones.